Radio Universidad. Queridos amigos, nos dice Huastequita Hernández Mateos, de allá de Tantoyuca, que por cierto nos invitó a asistir a Tantoyuca. Nos dice la Huastequita, queridos amigos, les mando cartel informativo del evento que se lleva a cabo 21 y 22 de enero en el municipio de Tanquián, en el estado de San Luis Potosí. La primera Expo Huapango Tanquiquián 2011, esperando que asistan a este encuentro huapanguero. Allá nos vemos, saludos huastecos de Tantoyuca, Veracruz, que en un momento más les informaremos de lo que se trata en esta primera Expo Huapango Tanquián 2011. Vamos con más música compañera. A ver si podemos, nada más que ahora tenemos una versión de corte ranchero, el huapango ranchero, que interpreta un trío que no es huasteco ni nada, sin embargo, trabajó haciendo una gran labor para difundir nuestra música en el mundo, nuestros diversos géneros musicales, entre ellos el huapango. El trío後, el trío Tariacuri. Vamos a ir a identificar, entonces ¿cuál es que sería dos por 27? Sí. ¿Pero cómo identificar? ¿Este es el otro? ¿Este es el otro? No, si quieres la prueba en el Youtube, en el Facebook.